En esta aventura visitaremos la Catedral del Atún Rojo de Almadraba. Conoceremos cómo hacer rutas fascinantes al alcance de todos. Probaremos los productos de la zona, que por su calidad y legitimidad llamaremos Productazos. Visitaremos el mejor restaurante de atún del mundo y os enseñaremos un barbate que es mucho más que playa, aunque estas son fantásticas. Así que preparad las palomitas, las bebidas y acomodaos, porque ya comenzamos. ¿No hemos levantado tempranito? ¿Y a dónde nos vamos? ¿A comer churrito, no? ¿A comer churro? Pues venga, vámonos, vámonos. ¿Con chocolate? Sí, venga, a ver qué encontramos, anda. El niño está acostumbrado a los churritos con chocolate, claro. Bueno, aquí estamos en la churrería. No nos vamos a ir, sí, a comer churro. Venga, a ver si podemos, nos dice un sitio donde tomarlo. Y si no, pues nos llevamos al auto. Pero mira dónde estamos, qué sitio más privilegiado, por favor. A pie de playa, qué lujazo. Bueno, pues aquí estamos. Mira, el pase marítimo con nuestros churritos. El niño ha estado ya picando mientras que yo pedía los churritos y el chocolate. No ponga esa carita, ¿no? No, 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 no. No, mira. Bueno, a ver, mojate el chocolatito, ¿no? A ver cómo está eso, anda. Vamos, ¿cómo está esto? Venga, mira. Chocolatito. Mira, mira, el niño. Anda, anda, gachón. ¿Cómo te vas a poner? Anda. Qué bueno. Bueno, os dejo, que esto tiene pintaza y entre los que se ha estado comiendo y los que quedan, al final no voy a comer yo nada. Venga, a coger uno, anda. Venga, vámonos. Este es el de ustedes. Anda, este es el de ustedes, dice. Yo os lo llevo. Anda, yo os lo llevo, dice. Bueno, el niño ha sido generoso con vosotros, ¿eh? Mmm, qué pinta, por favor. Mercado no muy grande, pero con mucho producto y de calidad. Además, con mucho movimiento, lo que facilita que el producto sea muy fresco. Los productos estrella son el atún rojo de almadraba y la vaca retinta. ¡Casi nada! Mercado de abastos, vámonos a conocerlo. Que pinta, por favor, que me guste el mercado. Ya vemos aquí pescaditos, carnes. Mira las filtraciones, mira. Vale, hablamos de retinta, ¿no? Por supuesto. Estos son vacas cimentales retintas y estos son añorcos. Pero la vaca, mira, mira usted la vaca. No, 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 total, total, total. Esto es cuando yo le pego el corte, que queda el corte limpio, igual que ese. Sí, 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 sí. Y con todo el meteado. Con maduración. Esto es una maravilla. Vale. Esto es igual que aquello, lo que pasa es que aquella no está madurada. Y está así. Vale, y el precio... Esto está 29 días que el 27. Es que son dos euros de diferencia. Claro, pero la verdad la maduración. Pero aquí ganas mucho. Vale, vale, vale. Aquí ganas en todo, en ternura, en tabucidad, en todo, en todo. Bueno, pues... Este es perfecto, mire. Vale, aparte que a nosotros nos gusta que tenga la grasa infiltrada, nos gusta con grasa, la verdad, ¿qué quieres? Y a usted le gusta es que usted entiende la grasa. Sí, 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 hombre, es de eso. Bueno, a ver, mira, 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 por favor. Mira la filtración que tiene esto. Qué bueno. Qué pinta, por favor. Este me dice que es, ¿de dónde? Este es reycal. Este es de Torre Aláquime. Vale. De aquí de la provincia de Cádiz. Venga, vamos a probarlo. Vea, pruébalo, pruébalo, no sé, a ver. Y un sabor intenso y un sabor... ¿Eh? No te gusta, me lo como yo solo. Pero está muy, muy, muy bueno. Mmm, por favor. Es que eso lo metemos muy bien para un buen vino, un riojita, bueno, eso es que... Bueno, pues lechuga, lechuga. Huevos, huevos. Venga, que nos llevamos tomatitos de aquí, de la vuelta de ellos, así que venga, vámonos, que pinta, por favor. Ha sido a gusto comprar en los mercados. ¿Pintaza? Total. Y el producto que no cabe dentro del mercado, lo tenemos muy cerca. Vamos, que no falta de nada. Del mercado, al pan. Venga, vámonos, pan moreno, integral, de todo. De lo bueno, bueno. Yema de piñones, ¿cuál es? Vale. O de piñones. Sí. Vale, 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 vale. Venga, los piñones aquí en barbate, que es lo más típico. Y venga, nos llevaremos algo más también. Bueno, nos vamos también a comprarnos una mojamita que nos gusta y la vamos a elaborar como con la rivia. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Pues ya hemos llegado, mira el gacho. Esto cargadito, míralo, míralo, míralo. Anda, mira dónde estamos. Mira qué sitio. Hemos comprado tanto y tan bueno que no nos decidimos qué comer primero. Bueno, la ensaladita para nuestro vinito y a ver esta para José. Marmitaco de atún. A ver cómo está eso. Mira qué pinta, por favor. Qué pinta. Pintaza. Total. Qué bueno. Qué rico. Bueno, os dejo. Que si no el niño va a empezar a sacar y se lo va a comer todo. Así que venga. El que quiera, un poquito de pimienta por encima. Qué bueno. Daremos una vuelta por la ciudad. Vamos a dar un paseo por aquí, por el paseo fluvial de Barbate. Qué bonito. Barbate ha sido y es un pueblo pesquero. Desde los tiempos de los fenicios. No hay más que pasear por su barrio marinero para apreciarlo. Principalmente dedicado al atún, como lo indica este monumento, que solo lo poseen los pueblos que han tenido o tienen almadraba, también tienen industrias conserveras de otras especies de pescados. Esto no quita que también sea muy turístico, gracias a sus seis playas. Unos 25 kilómetros de arenas blancas. También contribuye al turismo el Parque Natural de las Breñas y las Marismas, con sus acantilados, el Puerto Deportivo y otros enclaves como el Palomar de las Breñas, el tercero más grande del mundo, la Ermita de San Ambrosio y la Torre del Tajo. El mismo pueblo en sí también busca su sitio, con el Paseo Fluvial, el Ayuntamiento, la Plaza de la Inmaculada, la Parroquia de San Paulino, el Castillo de la Almadraba, museos y otros. Todo ello conlleva a que los restaurantes sea uno de los principales motores económicos del pueblo, ofreciendo un producto local, de alta calidad y muy apreciado en todo el mundo, como por ejemplo en Japón, y a un precio muy competitivo. Bueno, qué pinta, aquí tenemos el corazón de atún, las huevas de leche y el gachón ya feliz y contento que lo saca aquí esta noche un piquislami. Solo contento, no. Muy contento y lleno de manjares muy ricos. Bueno, pues, después de haber estado picoteando por ahí, que nos vamos a tomar un helado de chocolate negro y piñones, los piñones de barbaco, por favor, que están buenísimos. Nada, aquí, en la heladería, en Balaeño. Sí, claro, venga, anda. Bueno, vamos a darle al gachón que después se queja, venga. A ver cómo está eso, espérate a la lluvia. Frío. Bueno, pues, paseo en bici y mira también donde tenemos la playita. Ahí mismo, el chiringuito y la playita. Hoy nuestro momento dulce también, ¿eh? Para luego me levanto temprano, ¿no? Claro, sí, pues, venga, vamos a ver. Venga, parte, a ver. Esto nos han dicho que es el fosquito de toda la vida, pero mira que te hace bola que trae de villar. Blanca. A ver cómo está eso. Y que pinta, por favor, que en la vida hay que ponerle momentos dulces. Mira, 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 que pinta, mira. Que pinta, por favor. Y bueno, el típico, el clásico de aquí. Este se corta así. Este se corta así, mira, que pinta con piñones que está. Y se come así. Y se come así y me dice, pero guay amor, lo que tiene el niño. Sí, claro, ya, disimula. Enseñándote. Sí, enseñándome. Bueno, pintaza, total. Tras este suculento desayuno, nos disponemos a hacer una ruta por la marisma y visitar el Museo de Atún de la Chanca. Vamos a buscar las marismas y aquí estamos, entre eucaliptos y pinos. La ruta por las marismas es fácil de hacer, andando o en bici. En ella observaremos un ecosistema muy singular y cambiante, determinado por las mareas. Qué maravilla de sitios que tenemos. Y nos decís todo, bueno, ¿cómo descubrí estos sitios? Pues preguntando. Mira, aquí viene un artista. Pues preguntando al de la pastelería, al de la panadería, al carnicero. A la gente que va andando. Bueno, ahí tenemos al nadador. Bien, bien, yo quería bañarte. Anda que no. Este baño con el calor que hace, lo que estos animales tienen una temperatura. Hombre, y además que se agradece también. Sí, ya por eso, ahí damos ya la vuelta. Porque ya están. Bueno, pues continuamos la ruta con las bicis. Ya que nos queda cerca, visitaremos el Museo de Atún de la Chanca, que todos los días, a cierta hora, hace un ronqueo de un atún. Hemos llegado al Museo de la Chanca. Pili, nos explicas un poquito, a ver, lo que es el Museo de aquí de la Atún de Almadraba, aquí en Barbate. Claro, mira, vamos a ver por aquí las puertas. Sí. Y cuando viene entrando, por aquí. Muy buena simulación del fondo marino, con su Almadraba, barcos hundidos y antiguas ruinas. Ya encontramos justo debajo de un fondo marino, como podéis ver aquí. Por aquí podemos ver esto de barcos fenicios, que es la forma donde transportaban el atún, para llevarlo de un lugar a otro. Estos barcos, pues, iban cargados de ánforas. Podemos ver esto de ánforas fenicias. Si avanzamos un poco, pues, por aquí tenemos lo que es el copo de la Almadraba, que es aquí donde ya se realiza lo que es la captura, lo que es la levantada del atún. Podéis ver ahí los barcos también, representados alrededor de las redes. Durante el recorrido, conoceremos cómo se captura, manipula y conserva el atún rojo. Además de asistir, en vivo y en directo, a un ronqueo, donde explican el despiece. Tras la instructiva visita, volveremos a la autocaravana, a comer otro manjar muy diferente. Bueno, pues que vamos a comer hoy nuestro chuletón de retinta. Que esto tiene pintaza, ¿no? Lo siguiente. Mmm, qué pinta, por favor. La que vetea. Mira, mira, mira qué pan. El tomatito. Mira, 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 mira. Anda, Gashon, tu titito de verano. Bueno, por vosotros. Venga, chin, chin. Vámonos. Por vosotros. Qué pinta. De las mejores carnes que hemos comido. Y luego, una siesta. Bueno, pues paseíte ahora por la tarde. Mira. Qué buena tarde ha quedado, por favor. Qué maravilla. Qué buen ambiente de familia. Sano. Y ya sabéis, donde somos bienvenidos, viajamos y consumimos. Bueno, ¿quién viene a Barbate y no prueba sus dulces? Tres Martínez. Una pastelería, confitería de toda la vida. El borracho. El palito de nata con chocolate. Piñones, delicias de piñones. Y la suprema de siempre de piñones, que es hasta espectacular. Y bueno, hemos visto el cortadillo. ¿Quién se va? Siempre va los cortadillos de aquí. Hecho también por ellos. Bueno, pues venga, nuestro café de puchero. Bueno, ambientazo que tenemos aquí. Pegadilla, donde estamos aquí aparcados en la autocaravana. Con música en directo. Chiringuito. Bueno, lujazo. Total. Qué bueno, Barbate. Sí o sí. ¿Dónde has venido? ¿Dónde has venido? Pues nada, un sitio que me encanta. Sí, ¿no? El campero en Barbate. Hombre, es que he venido a Barbate y no venía el campero. Eso es complicado. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues aquí vienen las cañitas. Venga, vamos a ver qué pedimos. Nada, ninguna. Bueno, pues que nos han puesto aquí un aperitivo. Y el gachón ya contento y feliz, mira. ¿Cómo está eso? Hasta el tomate está bueno. Hasta el tomate está bueno. Comenzamos nuestra ruta del atún. Mira qué tosta. Con los tomates secos, un toque de albahaca. Venga, a ver. Gachón, anda, que estás deseando. Bueno, a ver cómo está eso. Esta es la tuya, ¿no, Gachón? ¿Cómo está eso? Espectáculo. Qué pinta, por favor. Pintaza, total. Pinchito moruno de atún rojo de almadraba. Venga, vámonos. Bueno, Gachón. Yo no espero más. Sí, tú no esperas más, ¿no? Mira, mira. Bueno, qué pinta. Bueno. Esto está espectacular. ¿Cómo está eso? Esta seguro que no te gusta. Esta seguro que no me gusta. Esta sí que es la tuya. Sí, claro, esa sí que es la tuya. Bueno, os dejo, anda. Que para él todas son suyas. Costillitas, atún, ¿qué te hemos pedido? Pintaza. 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 Total. ¿Cómo que será tu plato? ¿Cómo que será tu plato? Lo he pedido yo. Sí, sí, sí. Lo he pedido yo. Sí, 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 claro. Ahí tenemos el Gachón ya expurgando las costillitas. ¿Cómo está eso? ¿A poco, no? ¿A poco? Corta, corta. Sí, claro, corta, corta. Mira cómo las lleva, las costillas, el niño. Que ha dejado, vamos, ni los huesos. Mira, 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 mira. No, 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 no. Aunque el jamón estaba, que se salía del plato. Qué linda. Pintaza. Total. No sé si escucháis. Bueno, los retámpagos y la lluvia. Increíble. De un día estupendo que ha hecho hoy. Mira esto. ¡Guau! ¡Ay, qué pasada! ¡Qué bueno! La mesa depende. ¡Guau! Bueno, pues cerramos y nos vamos. A dormir. Con este orgullo de lluvia que también. Ahí está. Buenas noches. Bueno, mientras que se tosta el pan, qué vistas tenemos. Mirad, dónde estamos. Esto no es un lujo, por favor. Hoy haríamos una ruta a la playa de la Hierbabuena. Pero la sorpresa sería grande. Bueno que sí. Bueno, camino de las breñas. ¿Qué nos encontramos? Los jueves. Mercadillo. Pues nada, con las bicis. Pues aquí, ¿dónde hemos llegado? Ahí tenemos la Torre Vigía de Barbate. Chiringuito, playa. Y tenemos sitios que son auténticos paraísos. Así que vámonos a pasear por esta preciosa playa. Mira lo que ha hecho. Porque claro, ha metido los zapatos aquí. Que todos tienen ahí un boquetito. Mira por dónde. Tira para la playa, anda. Que nos vamos a hacer un paseito por esa playa. Y después tomaremos algo de chiringuito. Vámonos. ¿Qué ha escogido? Mira. Un amiguito. Un amiguito. Mira el amiguito del gacho. Venga, a ver, suéltalo. Venga, vámonos. Que tiene un mal genio, ¿eh? Que tiene mal genio, ¿no? Ataca, ¿no? Venga, ven. Venga, vámonos. Tres, dos, uno. Qué pasada. Bueno, qué maravilla. Tenemos joyas que no conocemos. Tomamos dos grandes cervezas y una ración de ensaladilla. Y a la hora de pagar, charlamos un poco con el camarero. Y, ¿cuál fue nuestra gran sorpresa? Bueno, aquí el chiringuito nos ha dicho que tomando dos cervecitas tenemos los joyas gratis. El tiempo que queramos. Así que el camino es el camino. Cogemos la amarilla. Nos hemos tomado dos cervecitas con una tapita. Y cuando nos ha dicho, pero damos precio para mañana, nos ha dicho, no, no. Esto tomando dos cervezas, te la coge y te va. Así que nos vamos a ver los acantilados. Bueno, qué pasada. Aquí tenemos al gachón remando. El gachón bajando calorías. Aquí como un motor de cerveza. Sí, claro. Mira, mira, mira. No sabía yo que los motores funcionaban a cerveza. Estamos llegando aquí a los acantilados más altos de Andalucía. Bueno, qué maravilla. Esto también cansa. Esto es un buen ejercicio. Así que cuando lleguemos creo que nos vamos a tener que tomar otras dos cervecitas. Y unos cangrecitos que tenía allí recién cociditos. Ya somos tres gachones aquí perdidos en alta mar. Bueno, estamos a los pies de la torre del Tajo. Y a los acantilados más altos de toda Andalucía. ¿Veis la playa ya a lo lejos? Pues desde allí hasta aquí. La vuelta fue muy lenta. Pues el calla marcha atrás va súper lento. Venga. Bueno, mira cómo viene. Chorreando. Pero bueno, la verdad que toda una experiencia. Ahora esto cansa, os lo digo. Que nosotros hemos llegado más para allá del filito aquel. Mucho más. Y unas bolitas, ¿eh? Ya volvemos a la autocaravana. Y como buenos foodies, a comer algo muy rico. Que nos lo hemos ganado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Nuestra ternera de mar. Nuestro atún rojo de almagraba. ¿Ves? Viendo aquí. Agárgate. Vamos a dejarlo que se haga bien por abajo. Y le damos una vuelta. Para que quede por dentro jugoso. Es que parece, no sé. Es el cerdo ibérico con el de piedad y la grasita por ahí. ¡Mmm! Que quinta. Capín. La almagraba de aquí de Barbate. Me huele calienta. Después de la mañanita que hemos tenido y de comernos esto, por la tarde, seguimos con la marcha. Así que no hay forma de coger unos kilitos de más. ¿Venía Barbate? Es venir aquí a comprar pescaditos a las zonas. Y deciros que este no es el puerto deportivo, evidentemente, ¿no? Aquí tenemos las redes, los aparejos, todo para la pesca. Aquí, en el muelle. Delicias de Barbate. La verdad que es una tienda donde aquí nosotros hemos comprado mucho atún. Parece centollo, sí. Centollo es lo que tenemos. Ah, bueno. También tenemos langosta. Pero mirad, qué pintaza, ¿eh? Pues hoy que tenemos algo refrescante. Mojama y huevas. Unos langostinitos, no. Unas gambitas que están recién cociditas. Un vinito blanco, que vamos a acompañarlo. Qué bueno, por favor. Y unas papitas aliñadas. Bueno, yo creo que con esto... Venga. Nos hemos pedido de queso payollo que nos va a probar. Está espectacular. Y nueces, el helado. Artesano. Qué pinta, por favor. Espectáculo. De verdad, si os gusta el queso. Helado de payollo. Riquísimo. Mira, 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 mira. Mira, qué pinta. Qué bueno. Mira, ahí tengo ya el gachón sentado. ¿Qué? ¿Cómo está eso? José, por favor. No te va a gustar. No. Sí, ya. Bueno, con estas vistas, queso payollo y nueces. Bueno, caramelizad. Esto está espectáculo. Bueno, os dejo que si no el niño se lo come todo. ¿Te va a gustar? ¿Qué es grabando? Sí, 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 sí. Venga, venga. ¿Te haces un favor? Sí, me voy a hacer un favor, sí. Venga, os dejo, os dejo. Que si no, el niño no para, ¿eh? Área de autocaravanas. Carril bici. Ahora está por ahí el carril bici. No sé si lo veis ahí, al arriba. El peso verde es el carril bici. La verdad que está muy bien para llegar a la ciudad. Mira, nuestra hernerita de retinta. Claro, estando aquí en Barbate, es que ir al mercado y no comprar un buen atún de almohadraba. No comprar una carne de retinta. Vamos, eso es pecado. Así que nada, hay que hacerlo todo. Cuando vamos a los sitios, productos locales siempre. ¿Sí o sí? Pone puerto deportivo aquí en la entrada, ¿vale? Es en el puerto deportivo. Y allí las tenemos. No sé si veis de allí. Bueno, ese en verdad es el puerto deportivo de aquí, de Barbate. Que ya sabéis que en cada puerto son 10 euros per noctal por día y el vaciado y llenado aparte. Bueno, pues el sitio donde está el área de autocaravana, aquí en el puerto deportivo. Bueno, pues estamos esperando a que salgan los que han estado vaciando y ya meteremos nuestra Milana bonita. Venga, vámonos. Y deciros también que, bueno, tiene aquí también una zona aquí de picnic para estar sentaditos aquí. Así que la verdad que está muy bien. Nos vamos. La verdad que ha funcionado genial. Bueno, como casi siempre. Pocas veces a lo mejor hemos tenido un poco de problema a la hora de la matrícula y eso. Pero, bueno, la verdad que todas las demás veces sin problema. Aprovechamos que hemos movido la autocaravana para cambiar de sitio y aparcar cerca del Parque Nacional de las Breñas. Para hacer la ruta de los acantilados. Pues aquí la dejamos aparcada. La sombrita. Y venga, nos vamos a la ruta. ¿Cómo se llama la ruta, José? De la torre de la acantilada. Venga. Pues estamos haciendo la ruta de los acantilados. Ayer la recorrimos en canoa por todas esas aguas. Camino a lo que es. Andando. La verdad que hay calorcita, ¿eh? Pues estamos al lado de los acantilados y hay poquita sombra. Hay otra ruta a través de los pinos que es mucho mejor. Venga, vámonos. Pues hemos llegado aquí a la torre del Tajo. Venga, vamos a conocerla juntos. Los sábados y domingos. Dos euros la entrada. Visita guiada. La ruta de los acantilados nos llevaría desde la playa de la Yerbabuena hasta los caños de Meca. Nosotros haremos la mitad, ida y vuelta hasta la torre del Tajo. Es una ruta con impresionantes vistas y fácil de hacer. Nos llevará dos horas, ida y vuelta. Con la posibilidad de visitar la torre por dentro y escuchar sus historias de la mano de un guía. La vuelta nos hizo un regalo de valor incalculable. La visita de un amiguito. Un camaleón hacía, no sé, años que no veía algo así. ¡Qué maravilla! Ahí se mete. Antiguamente en Cádiz, quizás nada aquí se veía muchísimo. Pero ahora casi que no se ven. Bueno, esto tenía que grabarlo. ¡Ay, qué mono, por favor! ¡Qué bonito! Bueno, continuamos camino. ¡Qué maravillas que nos regalan la naturaleza! Bueno, cuidémosla y disfrutemos de ella, pero cuidándola. Y hablando de amigos, recordamos que aquí en Barbate, el Día de Reyes, nos encontramos con estos seguidores, que ese día estrenaban su autocaravana y que nos reconocieron nada más vernos. Bueno, Encarni, ¿tú qué me dices? Que hoy es vuestro primer día, ¿no, Encarni? El primer día. El primer día que salen los niños y mira, Antonio, que ha pasado frío esta noche. ¡Eh, Antonio! Ahí está José, el gachón, ayudando, ayudando. Bueno, su primer día que han comprado la autocaravana en Granada y mira, y que nos vamos a contratar. Como nos han visto, han dicho, oye, este es el gachón. Sí, nada más que lo ha abierto la puerta, dice que como está. Nosotros que nos bajamos para preguntar a ver si habíamos problema aquí o algo, porque mira dónde estamos, estamos aquí a pie de playa. ¿Qué habéis sacado en conclusión del arreglo, niños? A ver, Antonio. Sí, de la media hora hablando, ¿qué habéis hecho? No habéis hecho nada, ¿no? Nada, cascada, nada más. Nada, cascada, ¿no? No habéis solucionado el problema, ¿no, aquí? De las mujeres, de los parientes. Claro, sí, mira qué dos, mira qué dos, dos artistas, vamos. Anda, anda. Vamos, habéis arreglado el mundo, pero lo que es lo de la calefacción no lo habéis arreglado, ¿no? Aquí toca abrigarse y... Y punto, ya está, anda la calefacción. ¿Esa está topeada? ¿Esa está topeada? Yo no me acuerdo si estaba mirando esto que estaba mirando. Bueno, pues estos son los ratitos que nos llevamos con el mundo de la autocaravana, que todos se han animado viendo los vídeos de nosotros y de otros, muchos más, por supuesto. Pues hasta aquí, recordando estos agradables encuentros, nos despedimos de Barbate y de ustedes. Hasta la próxima aventura. Si crees que estas historias son interesantes, suscríbete para que lleguen a más personas. Dale click a la campanita para que te avisen cuando subamos nuevos vídeos. Seré el primero en hablar de nosotros a tus amigos, así ellos nos conocerán gracias a ti. Hasta luego.